Se me va No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor Se me va como el agua que se escurre las manos Se me va como el aire que yo no puedo sujetarlo Como el tiempo que implacable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va, se me va Y no puedo yo ya luchar por retenerlo Este amor en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me van ¿Dónde irán? Esos días de alegría que pasamos ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos ¿Dónde irán? Yo no lo sé Yo no lo sé Que en la vida nunca hay nada para siempre Ahora lo sé Pero fue Pero fue Tan bonito así quererte que ahora Me cuesta perder Se me va Se me va como el agua que se escurre las manos Se me va como el aire que ya no puedes Tu sujeto Tu sujeto Como el tiempo que iba Va grave va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo yo ya luchar por retenerlo Este amor en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va, se me va Y no puedo ya luchar por retenerlo Este amor que ya ya se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va, se me va Y no puedo ya luchar yo por retenerlo Este amor en realidad se me ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va, se me va